En esta ocasión, pues, bueno, yo creo que no hace falta decir ni su nombre. Gloria Espigado Tocino, lo voy a decir, obviamente, pero es una persona suficientemente conocida en este foro y en otros muchos, y sin duda una de las pioneras de los estudios de género en Andalucía, e incluso más allá de nuestras fronteras autonómicas. Es profesora titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Cádiz desde 1996. Se doctoró en 1992 y su tesis doctoral fue publicada un año después con el título La primera república en Cádiz, estructura social y compromiso político durante 1873. He dicho, y fue publicada porque no es muy frecuente que las tesis doctorales se publiquen, lo cual ya es en sí un mérito, no solo hacer la tesis, sino que además se publique su tesis. Desde 1994 es miembro del grupo de investigación Historia y Género, con el proyecto Historia y Relaciones de Género en el Cádiz Moderno y Contemporáneo. Una línea de investigación en la que he trabajado durante algún tiempo giró en torno a la historia de la educación, publicando en 1996 el libro Aprender a Leer y a Escribir en el Cádiz del 800. El área de investigación que creo está desarrollando en la actualidad se relaciona con la historia de las mujeres. Y como es costumbre en este foro y en esta jornada, pues vamos a dejar que ella hable un poco de su propio currículum y vamos a hacer un poquito algunas preguntitas, como hemos hecho en otras ocasiones. Gloria, una de tus publicaciones se titula Mujeres y Feminismo en Andalucía, la formación de una conciencia emancipista. La palabra es curiosa. Y además perteneces al grupo de investigación, como hemos dicho, Historia y Género. Yo te preguntaría, ¿es un hándicap ser feminista en el ámbito universitario? ¡Uf! Es mi pregunta. Me esperaba cualquier cosa. Menos esta, ¿no? Bueno, yo creo que ya a estas alturas no. Me da la impresión de que efectivamente, si me acerco a él, es evidente que muchas hemos llegado a la historia de género y a la historia de las mujeres a partir de un compromiso político, que en un momento dado eso pudo estar bajo sospechas, pero sinceramente pienso que otras personas llegan a otros campos de estudios también porque piensan de alguna manera, ¿no? Es decir, los ideales se unen muchas veces con el interés por la investigación, ¿no? Y yo creo que en la actualidad, afortunadamente, y esto es una demostración fehaciente de eso, que haya dos cursos dedicados a mujeres en estos cursos 63, edición de los cursos de verano de Cádiz, es una muestra de que los estudios de género, la historia de las mujeres se han incorporado plenamente y, así mismo, sus investigadoras, que, bueno, formamos también parte de esa conciencia feminista. Yo pienso que mucha gente son feministas sin saberlo, porque simplemente con defender la igualdad de los sexos, la libertad de los mismos y los derechos, pues, aunque no quieras asumir esa etiqueta, de alguna manera, pues, ya lo llevas, lo llevas incorporado. Así que quiero pensar que ya el feminismo, pues, no es un problema para la academia. Bien. Mira, hay muchas figuras femeninas olvidadas, aunque, como tú bien has dicho, evidentemente se van incorporando a la historia, sin ceso, a la historia en general y en diversos ámbitos, ¿no? Y uno de ellos es el anarquismo. Tú escribiste en 2002 las mujeres en el anarquismo español, 1869-1936. ¿Nos puedes citar o hablar de alguna mujer o mujeres anarquistas gaditanas? Bueno, no es gaditana de nacimiento, pero quizá lo sea por adopción, porque pasó muchos años de su vida aquí. Yo me he dedicado, fundamentalmente, a rescatar a una mujer que tuvo que ser una de las primeras anarquistas en España. Ella era canaria, se llamaba Guillermina Rojas, y se trasladó con su familia a Cádiz cuando emigró esta desde las islas en torno a los años 50 del siglo XIX. Ella tuvo la fortuna de estudiar magisterio, porque muy pocas mujeres desarrollaban estudios superiores, y desde muy joven coincidió el final de la carrera con el estallido de la Revolución Gloriosa, la de 1868, la que expulsa del trono a Isabel II, y que inaugura en España un periodo de libertades, de democracia para los hombres, ciertamente, pero también es un ámbito muy propicio para la expresión femenina, las ansias de libertad femenina. Y esta mujer hace un desarrollo político muy, muy interesante, afiliada al primero al Partido Republicano, organiza en Cádiz, yo creo que los primeros círculos femeninos republicanos que tuvo este país, y luego se traslada a Madrid como activista también republicana, pero allí sufre una transformación, ha llegado la primera internacional a España, las noticias, se han fundado las primeras organizaciones obreras, y ella da ese paso. Como muchos otros republicanos de la época, se terminan inscribiendo en la Asociación Internacional de Trabajadores, y defendiendo la causa no solo de la mujer, sino la causa de la mujer obrera. Esa es quizá una de mis pequeños granitos de arena, luego, evidentemente, las anarquistas de finales del XIX, Soledad Gustavo y del siglo XX, mujeres libres, pues son más conocidas, pero buscar, siempre me gustó incorporar esa primera mujer dentro de la genealogía, del anarquismo, creo que es importante. Muy bien. Bueno, en varios de tus trabajos has tratado de las mujeres y la política, por ejemplo, has escrito La mujer en el nuevo marco político, Conciencia y acción política de las mujeres durante el sesenio democrático, 1868, 1874, como has dicho, y entre otros muchos trabajos. Y el título, precisamente, que has elegido para tu ponencia es Mujer y política en el primer liberalismo español. ¿Es esta una nueva línea de investigación, la política en relación con las mujeres? Porque el tema es muy de actualidad y… Sí, pero no ha adoptado ese título, pero tú misma me estás haciendo reflexionar, y yo creo que lo que es muy legítimo, ¿no?, buscar en la historia, pues, bueno, pues, respuesta para muchas preguntas que nos hacemos, ¿no? Yo creo que mi interés sobre la historia de las mujeres en el siglo XIX, fundamentalmente, que es el que yo trabajo, es la búsqueda de la ruptura. Es decir, puede ser legítimo y normal ver, bueno, las mujeres en su entorno cotidiano, sin más pretensiones que eso. Sin embargo, mi preocupación especial ha sido, pues, las salidas de tono, por decirlo de alguna manera coloquial, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la política, ¿no? Muchas cosas están relacionadas, lo privado, lo personal es político, decían las revolucionarias del mayo francés, ¿no? No hay un deslinde de frontera, por mucho empeño en que se quiera hacer, ¿no? Pero yo creo que me ha interesado sobre todo, pues, esa lucha por los derechos, ¿no? Que creo que ya que las mujeres del XIX, aún sin constituir movimiento, asociación relevante, sufragista, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que determinadas individualidades o en determinadas redes colectivas, sí plantearon, ¿no? Plantearon esos retos y son los que a mí siempre me han gustado investigar. Y aquí yo voy de lo mismo. Bueno, pues, te vamos a dejar, porque quién es mejor que ella, para que nos explique un poco la relación de las mujeres con la política, porque, en cierto modo, es su ponencia. Se nos quedan en el tintero muchísimas, muchísimas cosas. Tengo yo aquí un tocho de tu currículum, pero lo vamos a colgar, ya luego os lo comentaré en el aula virtual, podéis acceder a él. Así que, tiene la palabra Gloria Estigado. Yo, como siempre, me voy a bajar para escucharte mejor. Muchísimas gracias. Yo tengo que comenzar agradeciendo a las organizadoras, hay una que no está aquí presente, pero a las dos Teresas, a las que me une, además, una buena amistad. Y se nota muy bien en la presentación, en que ella me ha dedicado y, por supuesto, inmerecida a todas luces. Bueno, yo, para el día de hoy, voy a plantear esto, cómo se movieron algunas mujeres que han sido olvidadas, porque este curso va de rescatar al señalar, hacer hincapié en el olvido, es porque pienso que se pretende de nosotros, de los que aquí intervenimos, que paliemos, de alguna manera, esos lapsus que tiene la memoria histórica, la memoria colectiva en general. Aunque yo creo que ya mucho hemos aprendido, yo también estuve la semana pasada en el curso de mi compañera Marieta Cantos y en este, y ya, afortunadamente, sé que muchas mujeres de las que yo hable aquí ya se conocen o que, posiblemente, por vuestras lecturas, ya veníais con ese acervo, con ese conocimiento. Pero estoy convencida de que si, por ejemplo, salimos a la calle y preguntamos así a Bocajarro, a las personas que van por ahí, qué nombre de mujer asociaría a la guerra de la independencia, estoy convencida, no sé si vosotros me daréis la razón que el nombre de Agustina de Aragón sería el primero y quizás el único, el único que se citaría. Y es que, evidentemente, las demás no han pasado y hay una razón para ello, es decir, las cosas no se dan por casualidad. Las guerras de la independencia, o en el caso español, o que efectivamente España existía como tal, pero los historiadores, los historiadores de la nación, entienden que en la guerra de la independencia española, de liberación del territorio, de un poder opresor, del dominio francés, en ese proceso es muy importante para construir la identidad propia nacional, la identidad española como tal. Y en esa narración de la construcción de la nación en tiempos bélicos, en tiempos de peligro, que no solamente se da en España, como ahora expondré, son providenciales la gesta de los héroes para convocar ese espíritu de pueblo con destino, de pueblo sufriente, de pueblo en lucha, que contribuye esencialmente a crear esa imagen nacional. El caso de Agustina es paralelo al de otros, David Velarde, en fin, los guerrilleros, la CIA, Expocimina, es decir, cubre los mismos objetivos en su exaltación. Pero me apuro a decir que en el caso de Agustina de Aragón tiene un plus incorporado por ser mujer. Es decir, si la exaltación, el discurso mítico nacional pretende construir ese Estado España en contra del francés en función de una reacción popular, y el 2 de mayo es lo que representa eso, la exaltación del pueblo de Madrid, como producto de la voluntad de sus clases sociales más humildes, qué mejor ejemplo que utilizar en representación de ese pueblo en armas, como se decía, la imagen de una mujer, y de una mujer humilde, como era el caso de Agustina de Aragón. Ojo, no estoy diciendo que no existiera Agustina de Aragón, pero lo que sí digo es que su memoria se ha utilizado e instrumentalizado. Y que, como ellas, no puedo entrar mucho en las vicisitudes de las heroínas, porque ni siquiera este es el objetivo de mi intervención, pero creo que es importante clarificarlo, que existieron muchas más mujeres que hicieron lo mismo, o algo muy parecido, porque efectivamente la guerra llegó a las ciudades, se convirtió en sitios, había batallas en campo abierto a los que iban los hombres y también mujeres, en algún caso se conoce de guerreras, o también para hacer trabajos asistenciales, aguadoras, como María Bellido, la famosa heroína de la batalla de Bailén, ¿no? Bueno, mujeres había, muchas hicieron cosas heroicas, ahora, en la actualidad conocemos a muchas, pero, para el mito de la nación en almas, para la narración que construye la nación, con una les basta y les sobra. Y Agustina de Aragón es un arquetipo, aunque, evidentemente, fue una mujer de carne y hueso que tuvo una historia más allá de Zaragoza, que poca gente conoce, ¿verdad? Bueno, entraré, si me preguntáis eso después, porque si no, me voy a dispersar, que ese es mi peligro de siempre, la dispersión. Guerras de liberación ha habido en ese periodo, además de entre siglos, muchas. Empezamos por la guerra de liberación norteamericana, la guerra de la independencia frente al poder inglés y luego todas nuestras colonias americanas, ¿verdad? Inmediatamente que nosotros nos liberamos contra los franceses, ellos empiezan a liberarse de nosotros. Entonces, curiosamente, todas esas guerras de liberación han necesitado heroínas. esta que veis aquí es Molly Pitcher y fijaros porque he elegido un cuadro que la representa a mediados del siglo XIX en su famosa intervención en la batalla de Montmuth en 1778. ¿Quién os recuerda bastante la acción arriesgada de Agustina? Molly es un icono para la guerra de independencia norteamericana y hay muchas representaciones grabadas de ella en una actitud a veces incluso mucho más activa que la que está aquí en este cuadro prendiendo fuego mecha al cañón como haría Agustina de Aragón, ¿verdad? Molly Pitcher era como Agustina, una mujer que iba en este caso con su marido y que atendía las necesidades lo que se llama la munición de boca los soldados tenían que mientras disparaba el cañón no se podía ocupar pero necesitaban comer y beber y las mujeres en la inmediata retaguardia hacían esos trabajos ese es el trabajo que probablemente hacía con toda seguridad Agustina de Aragón en el momento en que se encontró ante la puerta del portillo totalmente con los hombres a su alrededor muertos y con los franceses que se le avanzaban contra ella o sea era o ellos o yo pues prendo mecha y se acabó este parece que pudo ser el caso también de Molly Pitcher que fue al igual que Agustina de Aragón en este caso ella condecorada por Jefferson y en el caso de nuestra heroína condecorada por Palafox y con una serie de reconocimientos militares no sé si sabéis que a Agustina de Aragón se le permitía vestir casaca militar de cintura para arriba porque hacia abajo debía llevar falda siempre el discurso con el temor guardándose del peligro de la virilización total pero también es el caso por ejemplo de Manuela Sáenz que era la compañera el otro día Inés Quintero nos hablaba de ella de la compañera del libertador de Bolívar también instrumentalizada en nuestros tiempos actuales cuando ella que estaba enterrada que por supuesto tuvo una vida mucho más larga que la de Bolívar y que siempre se dedicó a los asuntos políticos bueno pues parece que el interés actual es someterla de alguna manera la figura del libertador y desde donde estaba enterrada Hugo Chávez organizó su entierro su fastuoso pero en el mismo mausoleo para que estuviera allí junto a Simón Bolívar en fin este es un poco el destino de las de las heroínas vamos a ver algunos esta es Agustina de Aragón ve un poco mal desde esta distancia representada por uno quizás uno de los primeros pintores europeos que la plasmó el escocés Wilkie en 1828 y allá vemos abajo uno de los poemas de Lord Byron de las peregraciones de Charlie Harold donde le dedica también unos versos a la heroína catalana porque era de Barcelona había nacido en Barcelona y por supuesto lo que quiero decir es que la gesta de Agustina de Aragón ya cuando la recoge Lord Byron es porque es conocida a escala nacional enseguida es decir fue una mujer cuya heroicidad se hizo una propaganda bestial para que tuviera un efecto ¿cuál era el efecto de proclamar la heroicidad de las mujeres? pues es un efecto reiterativo en las guerras cuando se utiliza la figura de las mujeres también en sentido propagandístico y es la de no tanto para el objeto de movilizar a las mujeres hacia la guerra que de eso no se trata enseguida hay voces que dicen bueno están muy bien las heroínas pero ya podéis iros a casa sino la de movilizar a los hombres apelar a la virilidad a la sombría si esto lo hacen las mujeres por favor vosotros que por género que para ellos también funciona esto sois los soldados por excelencia los que tenéis el valor y el arrojo no dejéis a vuestras mujeres desvalidas tenéis que la necesidad de hacer esto por vosotros ese es el valor que tiene la instrumentalización narrativa doble que tienen las heroínas por un lado mueven a la movilización masculina y en segundo lugar construyen el mito del pueblo en armas de la nación resistente pero claro el caso es que está muy bien tener a Agustina de Aragón está muy bien que se las recuerde en épocas posteriores ahí tenéis otro cuadro de mediados del siglo XIX que está en el Museo Lázaro Galdeano y ahí está la escultura de Benyure en 1908 porque efectivamente en el primer bicentenario el primer centenario mejor dicho la única figura femenina que se resaltó fue igualmente la de Agustina de Aragón yo me siento muy feliz de haber llegado a haber vivido el segundo conmemoración al bicentenario porque yo creo que esto ya afortunadamente está cambiando Agustina es formidable pero su utilización ha ayudado a oscurecer a muchas mujeres que también fueron protagonistas y a ellas voy a dedicar el resto de mi intervención porque ella era una mujer de una escala social humilde popular pero también y me voy a referir a ellas porque evidentemente eran las que tenían la instrucción suficiente como para escribir había señoras de las clases media alta de la burguesía o la nobleza que sí tuvieron también un papel activo pero en otro orden en otro ámbito que no el de Agustina de Aragón de todas maneras aquí acabo de aludir a un olvido histórico hay que entonar una especie de mea culpa o colectivo así también ahí existe un olvido historiográfico dentro de la historia de las mujeres o la historia del género que se ha hecho en este país que tampoco hombre tiene una tradición pero tampoco es tan larga dentro de la historia contemporánea nos han atraído otras figuras femeninas sobre todo para decirlo rápidamente el siglo XX nos ha traído más que el siglo XIX en las figuras importantes que recogían segunda república guerra civil son los temas estrella el papel de las mujeres en esos momentos históricos o también comienzos del siglo XX cuando empezaban las manifestaciones feministas y sufragistas en nuestro país y claro el siglo XIX es nuestro siglo pobre en cuanto a actividad investigadora incluso por debajo del siglo XVIII que también hay excelentes historiadoras modernistas que se han dedicado a la investigación del siglo XVIII y yo me apuro a decir que dentro del siglo XIX el entre siglo o los comienzos los primeros compases del siglo XIX necesitaban de alguna manera una atención especial porque estaban huérfanos de alguna forma de esa atención y yo creo que afortunadamente ya ha habido trabajos pioneros pero en este bicentenario pues ya esto ha ido cambiando y yo creo que además estoy en una de las universidades que va a la vanguardia con equipos de investigadoras grupos de investigación que se están dedicando desde la literatura la historia el derecho ¿no? a abordar la situación de las mujeres durante la guerra de la independencia en estos primeros años del siglo XIX digo que hay trabajos pioneros lo tendréis luego en la bibliografía no sé si ya está colgada en el campo virtual si no la tendréis pero por ejemplo recuerdo un artículo de Gloria Anielfa que es profesora de la Complutense de Madrid en la revista Ayer en el año 95 en el que ya abordaba esa relación de mujer y liberalismo en esta época ¿no? no me puedo olvidar que en el año 99 hice un trabajo con una compañera tristemente desaparecida con Ana María Sánchez en la que abordábamos los aspectos de sociabilidad en los salones en las tertulias de Cádiz de aquella época pero ahora ya no estamos hablando de primeros primeras incursiones bueno esta es otra se me olvidaba que había que tenía esto ¿no? otra es decir la memoria de Agustina de Alagón en la literatura pero también en el cine es decir con esos carteles míticos que hacen referencia a la a la a la filmografía de Florian Rey y de Juan de Orduña retomando ese olvido historiográfico en el que ya estaba inmersa tenéis en este caso a vuestra izquierda el producto publicístico de lo que fue la primera tesis doctoral defendida en España con este tema y que es obra de Elena Fernández una joven investigadora profesora de la Universidad de Barcelona y en el otro extremo pues hacedme un poco de propaganda si me lo permitís el trabajo colectivo que tuve la suerte de compartir con otra profesora catalana con Irene Castel y otra valenciana Maricruz Romeo y en la que participamos también profesoras también de aquí del entorno de la Universidad de Cádiz el objetivo ya de ese de ese trabajo era aunque está ahí representado el grabado de Goya que habla de nuevo de la heroína pero era buscar otros registros en el libro de las españolas y de las portuguesas que también tuvimos colaboraciones importantes desde desde Portugal era precisamente eso abrir el panorama del protagonismo femenino a otros registros que no fueran el meramente de la heroicidad rescatar otras heroínas y ahí está el artículo de la propia Elena Fernández sobre la compañía de Santa Bárbara las mujeres de Gerona hay otro trabajo sobre las heroínas gallegas está en la reflexión sobre ¿cómo se llama? esta María Bellido la heroína que antes hice referencia a Bailén pero también otras mujeres afrancesadas patriotas liberales como Carmen Silva serviles como Frasquita la Rea en fin el libro quería ya intencionadamente ofrecer al público otras formas de estar en femenino en la guerra de la independencia que no fuera solamente el de la actitud guerrera bien cuando se habla del del discurso liberal en torno a las mujeres y podemos interpretar que Cádiz inicia o materializa a través de la constitución de la que nos ha hablado Gema el discurso institucional del liberalismo se habla como un discurso excluyente para las mujeres un discurso que las expulsa del ámbito de la política ciertamente ciertamente es así si leemos el reglamento para el gobierno interior de las cortes que se editó con fecha o se promulgó con fecha de 26 de septiembre de 1810 ya se ponía los padres de la patria ponían buen cuidado de que las mujeres no estuvieran presentes en el hemiciclo en la asamblea ahí lo tenéis lo podéis leer las cortes generales extraordinarias han acordado provisionalmente lo siguiente en cuanto a la concurrencia del público a las sesiones que se niegue la entrada a las mujeres que no se admita al público sino en las galerías que en las galerías se admitan los hombres sin distinción alguna que el uso de la primera división de la galería a la derecha del dosel quede a disposición del cuerpo diplomático extranjero entre la disposición del público que podía venir se eliminaba total posibilidad de entrada a las mujeres tenía esto su valor porque evidentemente como veremos más abajo se interpretaba que las mujeres no eran sujetos de derechos políticos no eran ciudadanas de primera clase eso era evidente pero también tenía su intencionalidad política eliminarlas de la galería de alguna manera bueno pues en un estado de derecho evidentemente los representados tienen que estar vigilados mejor dicho los representantes tienen que estar vigilados de alguna manera por los representados es decir todo se tiene que hacer con luz y taquígrafos como diríamos en una expresión así vulgar y poder acceder a las galerías como mero público tenía esa simbología cuando además sabemos hoy que la gente que iba a las galerías no se estaba quieta que normalmente opinaba fijaros ahora en nuestro hemiciclo hay muy poca galería pero a veces es un motivo de conflicto porque a veces se cuelan ciudadanos que protestan e interrumpen y eso se toma como si fuera un desacato a la autoridad y son expulsados pero yo creo que eso no lo tenían tan claro a comienzos del siglo XIX y evidentemente la galería cumplía ese valor simbólico de que la ciudadanía está vigilante y la ciudadanía interviene de alguna manera o está presente de alguna manera si a la mujer se le privaba de llegar ahí se le privaba también ese estatus de sujeto vigilante de sujeto vigilante y por tanto de cierto nivel de ciudadanía y los padres de la patria pues se encargaron evidentemente de eliminarlas de esa situación voy a empezar por aquí pero terminaré por aquí porque esto las mujeres ahora se conformaron pero muy poco después ya empezaron a protestar evidentemente las mujeres no eran sujetos de derechos políticos y Muñoz Torrero lo dijo con una parsimonia y una evidencia que casi nos pasma ¿no? no era el motivo de discusión el darle el voto a las mujeres ni mucho menos pero para curiosamente para ejemplificar cómo sería absolutamente impensable dar el derecho a otros varones estaba pensando en las castas los originarios de África pues aludió al ejemplo de las mujeres y dijo si llevamos demasiado lejos estos principios de los que se dice rigurosa justicia sin otras consideraciones sería forzoso conceder a las mujeres con los derechos civiles los políticos y admitirlas en las juntas electorales y en las cortes mismas o sea ¿de qué estamos hablando? ¿cómo se lo vamos a dar las castas? ¿cómo se lo diramos a las mujeres? era evidente para ellos que esa situación no se podía dar de hecho la constitución le legaba también el derecho al voto a otros individuos que aunque fueran varones se pensaban estaban representados y no eran seres autónomos y libres porque el liberalismo tiene ese criterio le da el voto la ciudadanía a los que considera que tienen una identidad valiosa y esos son los que tienen propiedades los que tienen capacidad mérito y los que son autónomos y por ejemplo los criados los esclavos todos esos no eran varones pero tampoco podían votar y las mujeres se pensaba que estaban bien representadas por sus maridos y por tanto estaban sujetas a ese mismo nivel de dependencia bien institucionalmente se le prohíbe a la mujer participar en política pero el ámbito público no es solamente el hemiciclo la asamblea es la prensa es las sociedades que se organizan es la opinión pública y ese es el terreno por el que van a entrar algunas de las mujeres para opinar inmiscuirse en política y alinearse políticamente y voy a dar algunos ejemplos de esas definiciones políticas de las mujeres en el ámbito público ya Marieta mi compañera Marieta Cantos en un trabajo encomiable reunió hace poco más de una cincuentena de proclamas declaraciones representaciones canciones discursos de mujeres que en algunos casos son anónimos o simplemente se firma con un gentilicio la porque en algunos casos son de americana la veracruzana la malagueña patriota la española patriota etcétera ¿no? y me voy a porque evidentemente también esta época de peligro en el que hoy día un terreno es de los franceses mañana es de los españoles y cuando todavía no se sabe muy bien por dónde va a ir las cortes y las líneas políticas que se van abriendo pues hay que guardarse un poco y reservarse en el anonimato también lo hacían muchos hombres que no firmaban firmaban con las siglas o simplemente lanzaban un nivelo y desaparecían no querían saber nada de su autoría o se protegían de esa manera en el caso de algunas mujeres también utilizaron esa máscara del anonimato pero no renunciaron a la feminidad firmando como españolas por ejemplo ¿no? en algunos casos esa transgresión que era de alguna manera escribir y lanzar una opinión al ámbito público se escudaba en el recurso de lo que llamábamos la captatio benevolentia y ¿no? la captación de la benevolencia yo no sé yo porque era a veces muy extraño o singular aunque cada vez iba siendo lo menos encontrar a mujeres que escribían y al menos ellas en algún caso se protegían de esa 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 de un poema trágico pastoril en verso escrito por una española firma una española de la que no conocemos su identidad ese poema trágico se llama Evaristo y Rufina os he puesto ahí al lado justamente al final del texto aparece esa captatio benevolentia que ella expresa dice pero basta esto a una mujer no compete estoy metiendo un terreno de once varas lo sé por ser cosas muy elevadas y no me hubiera atrevido a tanto si no estuviera persuadida que así como la flor más pequeña el más vil gusanillo engrandecen por su delicadeza y estructura la sabia mano que lo produjo del mismo modo la pluma más torpe y el discurso más limitado yo por ejemplo puede conocer pero a pesar de todo puedo conocer puede conocer y aún rebatir máximas que directa o indirectamente se oponen a las que aprendimos de nuestros padres puedo decir algo contrario a lo que me viene de los padres tan sencillas como sublimes fáciles para la débil penetración de los párvulos e ignorantes y grandes y magníficas para los entendimientos superiores bien la española que escribe aquí nos narra una historia que merece la pena que os la cuente en sus grandes rasgos Evaristo y Rufina son en un caso Rufina es hija de un pastor acomodado de las inmediaciones de Sevilla y Evaristo es un pastor también pero más rudo que ella ella ha tenido una educación se ve que su padre tenía posibles la mandó a estudiar a Sevilla y ella se presenta como una mujer delicada y con cierto pozo de cultura el drama surge cuando los franceses matan al padre de la chica y el novio Evaristo el enamorado jura venganza y se alista en el ejército pero la tragedia continúa porque cuando se enfrenta a la primera batalla ha escogido prisionero y llevado a Sevilla ella muy preocupada por esa situación se ha quedado huérfana y además su enamorado está en Sevilla apresado sufriendo tormento quien sabe pues se dirige inmediatamente a Sevilla y allí se encuentra con el asombro de que su novio se ha pasado al enemigo se ha afrancesado ella intenta buscar una cita con él y le comenta que ante el temor de ser deportado que es lo que le pasaban a muchos españoles que permanecían que eran prisioneros que eran cogidos prisioneros por los franceses deportados a Francia y para permanecer junto lo más cerca de ella había optado por eso el amor había podido a la razón o al patriotismo en este caso ella le echa una bronca de mil demonios así no se me quiere y entonces enseguida él dice bueno pues me voy a entregar voy a decir y dice no, no, no tanto no te pido escápate pero al final el drama se tiene que resolver pues en aras de un buen patriotismo obviamente él es delatado por otro compañero y muere espía su culpa ante el pelotón de fusilamiento este mensaje tiene dos o sea este drama tiene dos mensajes primero hay que buscar no solamente el reclutamiento de los varones caso como digo de la propaganda de las heroínas que lo que busca es la movilización de ellos sino también la fidelidad a los mismos porque había un trasvase a veces de un bando a otro cuando lo que te jugabas era la vida era muy importante y por otro también hay un mensaje a las mujeres un mensaje de renuncia de entrega de sus amores sus afectos en forma de novios maridos hijos que es otro de las constantes del discurso patriótico de esta época las mujeres deben implicarse políticamente el mando patriótico con la entrega de sus hijos de sus familiares la máscara de la feminidad aquí ya digo no sabemos quién es la mujer que firma finalmente esto ni tampoco sabemos por ejemplo quién está detrás de toda esta serie de folletos que salieron en la ciudad de Cádiz en un momento determinado y merece la pena que me detenga a contaros brevemente de qué van porque también la máscara de la feminidad sirvió para lanzar las críticas más duras como en este caso os voy a exponer la representación de las damas españolas a Jorge III rey de Inglaterra sobre los vagos rumores acerca de la conduta del gobierno inglés y de sus ejércitos en la guerra de España que salió en una imprenta en Cádiz hacia 1811 recogía la censura más airada de unas damas supuestas damas que encontraban muy débil la respuesta militar inglesa en los momentos en que la guerra efectivamente no nos iba demasiado bien quizá hasta que se levanta el cerco de Cádiz en agosto de 1812 ahí empieza la inversión de las cosas cuando Napoleón tiene que ir a Rusia recordáis esas vicisitudes pero hasta ese momento las cosas no iban bien Moore había muerto al comienzo de la guerra perseguido en la Coluña perseguido por los franceses Wellington que lo había sustituido parecía estar atrincherado en Portugal y no se movía y cuando se movía hacía una pequeña incursión y se volvía de nuevo Portugal bueno pues estas damas dicen ¿a qué viene tanta tibieza? no somos aliados no somos la monarquía hispana no está en alianza con la monarquía de Jorge III rey de Inglaterra ¿a qué se debe esto? y se lanzan el órdago ¿no será que a los ingleses en el fondo les apetece o les conviene que España pierda porque así las Américas que ya empezaban a tener un tono más displicente con nosotros podrían ser presa suya y caer en su órbita de influencia la que se dio el revuelo que se armó ese revuelo sigue la consecuencia de ese revuelo está ahí en esos escritos enseguida salió una respuesta de un supuesto Jorge III que evidentemente no era el rey de Inglaterra porque además estaba inabilidad estaba loco enseguida fue sustituido por un regente pero bueno no nos interesa ahora esos detalles históricos sino que también hay una máscara para hacer que Jorge III responda a las damas en esa respuesta que dice ser de Jorge III rey de la Gran Bretaña a las damas españolas y en esa en esa respuesta lo que viene a decir ese supuesto rey inglés es que ellos son caballeros y lo mismo que defenderían a las damas inglesas defienden a las españolas un poquito ignorantes son pero hay una crítica ahí porque no se les accede no se les deja educarse pero evidentemente el gentle rey inglés en este caso su rey las va a defender como si fueran patriotas igualmente y que el asunto de las Américas para nada aunque obviamente tenemos intereses comerciales pero no vamos a desvirtuar la alianza con España siguen otras dos que las voy a unir para aligerar pero porque están además expresadas en el mismo tono de declaraciones y congratulatoria de las de las propias damas que bajan su tono de crítica inmediatamente yo creo que les llovió o llovió un montón de y al final haré alusión a las palabras de Blanco White sobre esto en estas declaraciones y congratulatoria las mujeres ya se muestran más comedidas alaban la alianza dicen que y ni siquiera dicen que la autoría sea suya dicen que en un momento dado un secretario que tenían pues se hizo el atrevimiento de escribir en nombre suyo y en la última pues unos reglones laudatorios sobre Moore Wellington para bajar la tensión discursiva que se había entablado a partir de esa primera publicación bien en este caso tampoco sabemos si había damas de carne y hueso o si simplemente fue una máscara de la feminidad utilizada para herir y expresar cosas que a lo mejor como varones no hubiesen tenido la misma incidencia en otro caso sí que sabemos que hay mujeres con nombres y apellidos detrás de algunas manifestaciones públicas de alineamiento político y las vamos a a clasificar porque se habla mucho de las serviles yo creo voy a expresar que yo entiendo que las mujeres se expresan con la misma libertad con los mismos posicionamientos que tienen los hombres que las hay liberales y las hay serviles no tenemos un corpus tan importante de manifestaciones como para decir pues un tanto por ciento eran tal ni cual es que eso no lo hacemos con los varones sin embargo con las mujeres mira por donde siempre destacamos ni ellas creo que tampoco se vieran en ese momento de definición política muy incipiente del liberalismo como tales porque tampoco los hombres se veían como tales simplemente había un tema y opinaban unas veces reguardándose en la religión otras veces reguardándose en los liberales en el liberalismo etcétera etcétera bueno voy a empezar de todas maneras voy a clasificarlas en este caso bueno pues tenemos aquí la obra de la que sin duda era una mujer liberal a pesar de ser noble esta era doña María Magdalena Fernández de Córdoba y Ponce de León marquesa de Astorga que en un momento bastante críticos pues hizo la tarea la tarea muy notable y muy arriesgada a su vez de traducir había habido grandes traductoras en el siglo XVIII de obras morales de estudios pedagógicos pero de una obra política como la de Gabriel Bono de Mabli de lo más radical que tuvo la revolución francesa cuando escribió sus derechos y deberes del ciudadano pues no se había dado y doña María Magdalena Fernández de Córdoba no solamente hizo la traducción sino que le hace un prólogo esta obra ella no firma el prólogo ni la traducción era una obra prohibida en el fondo era muy muy arriesgado de hecho históricamente se le había atribuido a Flores Estrada hasta que bueno yo un poquito y también mis compañeras de la Universidad de Cádiz que nos traía porque sabíamos por el redactor general que era la marquesa de Astorga porque el redactor general que es un periódico de la época cuando saca la nota bibliográfica o la presentación al público de esta obra exalta que sea la marquesa de Astorga en su noble cuna la que haya escrito una obra o sea traducido y escrito un prólogo de este tipo y claro pues llevados por esa pista al final pues yo creo que el equipo de estas profesoras de distintas universidades que han estudiado y que han hecho un artículo magnífico sacan a relucir evidentemente la autoría sin ningún tipo de duda la marquesa de Astorga hay que decir que estaba casada con el que entonces era presidente de la Junta Suprema de Sevilla o sea no era una persona cualquiera a Florida Blanca cuando muera lo sustituye precisamente su marido Vicente Joaquín Osorio de Moscoso y Guzmán son pese a ser nobles ya digo muy cercanos a los tribunos del liberalismo están muy cercanos por ejemplo a Flores de Estrada que era amigo suyo o al Calagaliano ¿no? en fin y en esas circunstancias esta mujer pues traduce y añade un prólogo que también tiene su interés ¿no? porque en ese prólogo ella se compromete sobre todo con la abolición del tribunal de la Inquisición es decir para ella es una aberración que siga existiendo y está en la onda ¿no? de las cortes de Cádiz de abolirlo y muy unida a esto porque también había sido un tribunal que había censurado mucho la opinión política y las posturas políticas la defensa ultranza de la libertad de imprenta esas son las dos grandes materias y guías que ella retoma en el prólogo y también justamente aunque no defiende el acceso de las mujeres a la galería pero sí expresa que un logro y un fundamento de las libertades que ha consagrado la constitución la asamblea gaditana es recordar que las sesiones tienen que ser públicas muchas de las sesiones precisamente para evitar el jaleo que a veces se formaba en la galería cuando había que oír cosas que podían molestar al público se hacían a puerta cerrada y la marquesa de Astorga está totalmente en contra del secretismo y de la ocultación a la ciudadanía de las sesiones que llevan a cabo los tribunos en las cortes otra mujer que también asume un protagonismo público político dentro del liberalismo es la portuguesa Carmen Silva que también ha estudiado aquí mi compañera Beatriz Sánchezita ella que se sentía española de adopción como dirá en alguna ocasión se había casado con un médico castrense con Pedro Pascasio Sardino que fue el fundador del periódico Robespierre español ella ya había tenido una actitud heroica curiosamente en Lisboa libertando a unos marinos españoles tiene que huir de Portugal Beatriz le sigue la pista está como loca buscando información en Portugal que no tenemos empieza a tener noticias cuando ya llega a España en Badajoz en Extremadura conoce al que sería su marido y luego ya se refugia en Cádiz el fundador del periódico pero al número 10 la censura le retira el permiso lo encarcela por haber contravenido con licencias de la expresión ciertas normas que no podían pasar sin castigo es Carmen Silva la que se hace cargo del Robespierre español ahí tenéis la carátula del primer número del que ella se encarga en el décimo ya digo su marido expreso en el número 11 ya ella aparece con esa explicación que os he puesto al lado como ella va a asumir la dirección del periódico y además la defensa de su marido el Robespierre español alcanza al menos creo recordar que está veo Marieta y me puede corregir hasta bajo su dirección hasta el número 30 si no recuerdo si no recuerdo si no recuerdo mal entonces esta mujer defiende también en sus páginas aparte de que continúa con la misma línea liberal del periódico que eso lo dice muy bien Beatriz defiende incluso pues recordando lo que antes comentaba Gemma es decir ella se hace una experta en derecho porque dice que con su marido no se ha llevado escrupulazamente la instrucción no se ha llevado la instrucción y ha acabado injustamente encarcelado y hasta que no logra la liberación de su marido no para bueno no puedo continuar con la obra con la vida de Carmen Silva pero lo más interesante el episodio que la vincula a este periodo está aquí está dicho porque quiero avanzar de frasquita ayer escuchasteis la conferencia de de milagros Fernández Posa y aquí tenemos también a una especialista y poco voy a decir yo como es Marieta Marieta Cantos no ella la la encontramos en la ciudad de Chiclana se refugia en la casa familiar de la que ayer nos hablaba milagros Fernández Posa durante unos compases determinados de la guerra separada como está de su marido y dos de sus hijos los mayores que están en Alemania y ya a comienzos de 1808 eso lo recoge muy bien en el verano de 1808 lo recoge muy bien Marieta pues firma una serie de proclamas y ya se va definiendo políticamente del lado de los patriotas como ella misma dice es la lectura de la prensa es una mujer que está al día y en la prensa que sostiene con su marido así se ve es la prensa la que le hace introducirse vivir esos acontecimientos dramáticos e introducirse en las cuestiones en los debates políticos sabemos muy bien que ella abandona Cádiz para reunirse con su familia y que no regresan hasta finales del 13 si no recuerdo mal pero allí también da a la luz en 1814 un polémico Fernando en Zaragoza una visión bajo seudónimo escrito que va también a ser censurado y va a ser amonestada por ello siempre me ha llamado mucho la atención la estrategia que sigue en Frasquita la Rea para defenderse de las acusaciones de delito político si se puede interpretar claro Fernando de Zaragoza es ya un escrito que espera la vuelta de Alfonso VII y la espera con el deseo de que restituya de que vaya a abolir toda la labor de las cortes adictales restituya el antiguo el antiguo sistema pero es curioso y ahí lo podéis leer en su defensa cómo utiliza un artículo de la constitución para reclamar su derecho a la opinión y cómo alude el artículo 371 el que consagra la libertad de imprenta para decir pues yo he dicho esto en una situación en que tengo libertades o no es una especie de reto y también aparece la defensa muy inteligente que haría cualquier persona que se encuentre en esa tesitura de decir bueno yo en verdad escribí esto no tanto por mi opinión sino por lo que estaba oyendo aquí y allá evidentemente era una mujer que tenía unas ideas muy claras pero yo creo que es una argucia para expresar que sus ideas al fin y al cabo son las de otros que ella ha ido recogiendo por aquí y por allá otra mujer de la que por supuesto Marieta podría hablar mucho mejor que yo otra mujer que nos trae de cabeza María Manuela López de Ulloa aquí tenéis su firma por lo menos no puedo traer un retrato como el caso de Frasquita pero podemos traer su firma María Manuela López de Ulloa piensa las investigadoras que están detrás de ella que posiblemente fuera una refugiada en la ciudad de Cádiz ella yo tengo un domicilio en Madrid posiblemente cuando se levantó el cerco iría no sé si a la corte porque ahí se convirtió el centro de actividad política pudiera ser o porque ella era de allí yo la tengo en un domicilio la calle Inquisición Vieja número 25 pero cuando he ido a buscar los padrones allí en Madrid pues no existen desgraciadamente no existen esta mujer también en los en algunos periódicos que he expuesto ahí el procurador general el diario peratriótico y la atalaya pues lanzó sus escritos más apasionados con un cierto conocimiento ¿verdad? como de lo que era la genealogía de la escritura reaccionaria del reaccionarismo español como muy bien ha expresado Marietta en alguno de sus de sus artículos y se convierte en un azote también de los liberales censurando sobre todo se mete con la abeja española y ella se presenta como una verdadera patriota ¿no? esa es su seña de identidad defiende la religión ataca a Napoleón y también ataca a los liberales pensando que sus ideales son los mismos que los revolucionarios franceses ¿no? esta es un una asociación de ideas que también es muy común en la época atacar a los liberales porque piensan que lo que están trayendo a España es lo mismo que los franceses hicieron en el en 1789 tenemos también una faceta entrañable de María Manuela López Ulloa que era una fans no sé si se me permitirá la expresión de Wellington y ella quería y así quiso comprometer a una serie a unas damas de Madrid quiso erigir un monumento abrir una suscripción pública para levantar un monumento a Wellington en Madrid pero cosa no se llevó a cabo su pista a no ser que se tenga más noticias de ella desaparece hacia 1815 ¿no? que son los últimos escritos y ojalá es triste pero tanto sobre Frasquita como María Manuela López y yo y a veces lo hemos comentado a diferencia de otros países donde las escritoras que se meten en harina en estos momentos luego continúan su carrera literaria nuestras españolas ahí se acaban nos cuesta mucho trabajo seguir la pista de Carmen Silva de la Marquesa de Astorga también ahí desapareció siguió viviendo siguió estando en la corte siendo dama de María Luisa o sea teniendo la condecoración mejor dicho de la dama de María Luisa pero se murieron de alguna manera para la escritura para la opinión después de de la guerra de la independencia ahora viene una de mis favoritas esta es una monja y se llama Sorrosa de Jesús era un natural de Barcelona y era una monja Agustina Recoleta proveniente de la ciudad de Salamanca también os digo que ahí fui a Salamanca traté de localizar el convento a ver si había alguna señal de su bueno de su toma de votos porque era un convento de clausura hablé con yo no sé ahora mismo cómo se dice esto en términos religiosos pero el sacerdote de alguna manera que ampara a esas a esas monjas y él mismo me dijo que no había nada que desde la guerra de la independencia todo había desaparecido y también sigue siendo un gran misterio en saber quién es Sorrosa de Jesús bueno Sorrosa de Jesús llega a Cádiz en 1811 y sorprende a todos diciendo que ella ha visto al Papa el Papa estaba recluido por Papio VII por orden de Napoleón en Sabona una ciudad al norte de Italia y que ella era la transmisora fiel de los mandatos del Papa de las instrucciones que da el Papa a los buenos patriotas españoles como tal se dirige al presidente de las cortes para que su historia se conozca en la asamblea y el presidente le da largas le dice que no están los tiempos no están los nopavollos que al final de la contienda en todo caso ella no se a Milana y dice bueno pues le escribo a los una carta cada diputado le escribo la carta a los diputados que yo tengo cosas que decir que yo he visto al Papa oiga que yo he visto al Papa la primera carta no tiene ningún efecto una segunda carta imaginaros que se hiciera ahora mismo que escribierais personal ahora un email ¿verdad? al directorio cortes ya entonces se molestó en hacer una segunda carta y nada ya estaba un poco mosca y decía es menester no tomar a burla mis expresiones porque las dice una mujer ¿eh? llegó a expresar o que yo hice un viaje de más de cuatrocientas leguas para certificarme del oráculo de la iglesia oiga que no soy una cualquiera y entonces es cuando escribe el viaje de la madre Rosa María de Jesús a ver a nuestro santo padre Pío VII y tratar con su santidad de la paz de la iglesia y la libertad de la nación española lo da para la pública satisfacción lo publica en Cádiz también en 1811 bueno yo yo la creo esta mujer estuvo yo creo que estuvo en Sabona una licencia guía Michelin en internet y mientras que me preparo las vacaciones de verano digo pues voy a ver porque ella en su viaje dice por dónde ha estado es que ella lo dice y por dónde ha pasado porque la gente no la creía como una mujer una monja va a atravesar un territorio ocupado y se va a presentar allí sin más y ver al papa y que este le dé audiencia bueno pues este en principio es el viaje de ida en rosa y de vuelta en rojo que ella dice haber hecho porque todas las etapas están allí y además de forma creíble con una serie de precauciones es verdad porque ella no no dice no dice quién es la ayuda porque en el viaje necesita ayuda necesita coger diligencias hospedarse y dice más o menos quiénes le terminaron por ayudar pero silencia mucho de los nombres para no ponerlos en un peligro porque claro son gente que la ha ayudado en Francia o la ha ayudado en el territorio español invadido no ocupado a mí no me extraña es decir si hay que viajar de manera de incógnito una monja mujer en esa época yo creo que era la espía perfecta me parece a mí que debía ser la condición una de las condiciones que la amparase y luego hay otra cosa hay un brote de sinceridad es decir hay una expresión de sinceridad en el relato en el que ella dice que no ha visto o sea que el papa no le ha dado una audiencia a ella cosa que sería bastante raro que es decir que pío séptimo con toda la que tenía montada le dedicara unas horas a ella ella no dice nunca eso dice que ha estado en la ciudad de Sabona solamente nueve días hasta que empezó va a ser sospechosa que ha asistido a misa que ha estado en un besapies en homenaje al papa y que se ha entrevistado con sus colaboradores nunca dice que la entrevista sea directa con el papa es más a lo mejor lo que es de cosecha propia y suya son las instrucciones que el papa les da que era si no recuerdo mal ahorita corrígeme poner la imagen de la virgen de los dolores en el estandarte algo muy utilizado muy común en la época de poner a las vírgenes en el momento de los combates como estandarte que los soldados por la cuenta que les trae fueran confesados y rezados al campo de batalla y otra cosa más peliaguda la vuelta de los jesuitas la reposición de los jesuitas que ya bueno Carlos III había dicho que hasta aquí podíamos llegar evidentemente la monja fue incluso investigada porque a través de un diputado que sigue la entrevista y demás conocemos sus andanzas y bueno ahí su testimonio desaparece ahí no sin que también es interesante porque esta se pone del lado de los serviles de alguna manera porque cuando llega a Cádiz pues ya pensó que iba a ser recibida el Lord de Multitud y se da cuenta que Cádiz es un hervidero de liberalismo y bueno entonces empieza a despotricar contra ellos enemigos de España en fin evidentemente no en píos el tema de la religión con la política está muy unido y ella desde luego tiene unas posiciones absolutamente contrarias a los liberales bueno seguimos avanzando no sé cuánto tiempo me queda un cuartito de hora bueno pues vamos vamos allá desde desde el ámbito privado yo no me voy a saltar entonces las tertulias casi porque hemos tenido ocasión ¿no? ayer con la magnífica exposición de Juan Luis y con las referencias de Milagro a las tertulias de Cádiz voy a a hablar de algo que sí he investigado yo personalmente y que es una mediación entre lo privado y lo público si entendemos las tertulias como una acción política hecha desde el ámbito de lo privado pero que tiene una proyección pública de entrada yo creo que no hay que creerse la separación de las esferas público y privado es en todo caso un efecto del discurso del discurso que pretende separar dos cosas que no se sostiene mucho que estén separadas en la vida real entonces bueno de todas maneras por efectos del discurso las funciones que realizaban las mujeres en el ámbito privado las proyectaron ciertamente en unos ciertos canales de actuación en el ámbito público y me explico el rol privado o doméstico que esencialmente hacen las mujeres es el rol de cuidado el rol de cuidado de la familia a partir de ahí el desarrollo de trabajos asistenciales benéficos es atendible es bueno lógico que lo desarrollen en esa responsabilidad que es una proyección de su rol maternal una responsabilidad maternal las mujeres en el entorno de la guerra de la independencia pudieron hacer ciertas cosas como por ejemplo recaudar fondos fondos que los se necesitaban para pertrechar uniformar a los soldados sabemos eso perfectamente porque las listas los periódicos a veces no eran eran donaciones altruistas pero hombre si un periódico se ponía tu nombre como una donante un donante también por supuesto había hombre pues eso ensalzaba evidentemente tu capital patriótico tu representación como buena patriota bien esa acción esa actuación que muchas mujeres hacían de forma individual se convirtió en cierto momento en una actividad que hicieron de forma colectiva en una asociación y para llegar a esa asociación se fueron dando ciertos pasos no fue fácil que al final eclosionaron se materializaron en la sociedad la junta de damas la sociedad de damas de Fernando VII en que se crea en Cádiz en octubre de 1812 sabemos que hubo un intento en Sevilla fallido que se pensaba dejar en manos de la marquesa de Astorga sabemos también que hay una refugiada malagueña doña Ingracia coronel que pone las bases para esa constitución ella era esposa y madre de soldados y sabemos que finalmente esa interés colectivo por hacerse presente de alguna manera en el conflicto llega a su fin con la organización de esta sociedad que tiene sus estatutos y tiene su presidenta en este caso la marquesa de Villafranca Josefa Palafox y Portocarrero hija de la condesa de Montijo y que bueno desarrolla una labor ella en el mensaje que lanza al comienzo de su andadura pues proyecta perfectamente esa imagen maternal nosotros lo que vamos a hacer dice modestamente es convertir nuestras casas en talleres recaudar fondos nos vamos a rebajar a ese terreno de ir casa por casa cosa que no está en nuestra condición porque son mujeres de la burguesía alta burguesía gaditana nobles y vamos a convertir vamos a coser yo Marieta no sé pero yo creo que no cogieron una aguja verdad que no la documentación que tenemos eso se conserva muy bien en el en el ayuntamiento de Cádiz en el archivo histórico del municipal es una labor de gestión pero de gestión a lo grande ellas hablan con proveedores por supuesto recaudan fondos pero hablan con artesanos contratan a mujeres que yo creo que son las que cosen por ellas hasta con el objetivo de ofrecer en un caso llegan a vestir a todo un batallón el batallón de Guadix y muchos más pero ese quizás sea el más el más sonado llegan a recaudar dinero incluso que les viene de América es decir la red asociativa si no es por el problema de que España está en muchos casos pues congestionada en las comunicaciones por la invasión napoleónica pues ella la red la van extendiendo en la medida que puedan y ya digo alargan su brazo hasta hasta América y luego su labor no es tan altruista como un principio tan desinteresada como pudiéramos pensar en un primer momento porque en el anterior creo que tengo que volver atrás los dos grandes escritos finales que están ahí que no voy a leer porque son larguísimos hacen referencia a actos solemnes que conmemoran la acción benéfica de estas damas en el caso de la bendición de banderas y en un tedeum de gracias por la liberación del país ellas pagan esto ellas pagan la publicación y ellas se convierten en las protagonistas de lo que se está celebrando ahí y quieren representarse no sólo como madres sino como buenas patriotas como buenas españolas así que ya estamos viendo no sé si os habéis percatado a estas alturas que el discurso nacionalista o el discurso nacional que va pegado también al discurso liberal abre puertas abre de alguna manera resquicios por los que las mujeres penetraron para hacerse hacerse visibles y tener un papel importante todos estos escritos podemos pensar que pueden ser la punta de un iceberg de toda la producción femenina que probablemente se ha perdido o que incluso no se llegó a publicar en su momento ya me refiero a todo lo que he dicho hasta aquí por ejemplo llama poderosamente la atención que el diario del destierro de Madame de Stael cuando Napoleón la extraña el maniagro se refería ayer a esto pues lo editara su hijo cuando ella ya había muerto o por ejemplo que los libros de viajes del David Holland que también estuvo por España acompañando a su marido pues tuvieran que esperar a 1910 para ser publicadas o que por ejemplo los diarios de una marsellesa como era Julie Pelisson que era de familia monárquica acomodada que empieza su narración en los prolegómonos de la revolución francesa también permaneciera muchos, muchos años en el anonimato igualmente sospechamos que muchas de las cartas que escribieron estas mujeres podían ser ahora mismo una fuente preciosa para la investigación pero que en muchos casos se ha perdido tenemos el caso de Frasquita que podemos rescatar medianamente medianamente desde el archivo Osborne y también tengo recientemente lo he incorporado a una publicación cartas de todo un clan de mujeres de una familia de la familia de la marquesa de Villafranca y que evidencian también el poder que tenían las mujeres desde lo privado pero con una proyección pública así entendemos que la carta es un escrito que atañe al ámbito de lo privado pero evidentemente intenta conseguir un efecto al destinatario al que se envía bien me voy a referir ahora al caso del 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 conde de Montijo no voy a entrar en la vida revoltosa de seguramente la oveja negra en algún momento determinado para la duquesa de su hijo mayor pero el caso es que él se mete en un problema en 1809 cuando se enfrenta él está en Granada y se enfrenta a la junta de Granada tiene unas instrucciones de salir con unos soldados de Granada él no no le vienen bien esos planes y también tiene unos soldados que están reclutados en Granada y que no les apetece nada dejar Granada irse a combatir fuera de su localidad y aprovecha esa circunstancia para plantarle cara a la junta de Granada que lo mete en la cárcel directamente a lo que voy es lo curioso que esta situación concita inmediatamente la reacción de las mujeres de la casa Montijo empezando por su mujer que escribe una carta exculpatoria un documento exculpatorio de su marido incluso señalando a Castaños que es que le tienen quina que en vez de salir con sus hombres veteranos pues deja que sea él que va con soldados bisoños pero siguen además todas las hermanas que le escriben nada más y nada menos a un gran amigo de la familia y que estaba en una situación de ser influyente a Jovellani nada más y nada menos y a otros miembros interesantes importantes que están en el torno de la de la junta central hay cartas de la marquesa de Villafranca cartas de la otra hermana de la marquesa de la alzán y cartas de la condesa de Contamina me pregunto yo si hemos borrado toda esa cuando hablamos de esa influencia indirecta de las mujeres sin entrar a trapo en el terreno digamos institucional de la política que cosas también conseguían en el terreno escurridizo posiblemente de las conexiones privadas en este caso de las amistades de las amistades con eminentes personalidades al final Montijo se es liberado un poco más adelante pero para que nos quedéis con la incertidumbre que se se quedó mucho tiempo en la cárcel bueno ya estoy prometo acabar la edad sí al principio expulse recordar el discurso liberal un discurso excluyente allí lo afirmaba ¿verdad? y os ponía el reglamento de las cortes y la opinión perdón de Muñoz Torrero evidentemente las mujeres están expulsadas de las instituciones pero me atrevo a ponerlo en interrogantes porque creo espero haber demostrado que las mujeres no consideraron que eso fuera una barrera infranqueable o al menos algo que las disminuyera totalmente para opinar y que expresaron sus pensamientos expresaron sus ideas más o menos libremente más o menos con ciertas estrategias defensivas y demás pero lo hicieron al fin y al cabo ¿cómo fueron recibidas esas opiniones esas osadas expresiones de las mujeres qué reacción provocaron en la arena pública en la opinión entre la opinión pública y aquí sí que me voy a referir en este caso a opiniones de varones pues yo creo que hay tres maneras de recibirlas y en esto me estoy de acuerdo con mi compañera Maricruz Romeo que dice que no nos cerremos a la idea de que todos los liberales pensaban lo mismo sobre las mujeres y que además el discurso liberal estaba en construcción tenía muchas cosas que definir y tampoco sabía muy bien en qué sitio situara a las mujeres en muchos casos muchos hombres quedaron pues sorprendidos probablemente ante este empuje de opinión política femenina hay tres posturas creo que aquí están representadas por tres opciones que he elegido para plantear al menos tres posibles respuestas o tres opciones que se dieron la primera la de la exclusión la de aquí no tenéis nada que hacer ejemplificada con la expresión de José Blanco White cuando contesta a esas damas atrevidas que han hecho esa recriminación a Jorge III que les dice por dios niñas esténse ustedes quietas y no vayan con esos cuentos a Inglaterra porque dirán que acá alborotamos a nuestras mujeres con chismorrerías o que las echamos adelante como cuando se empieza un motín ni el motín es lugar para las mujeres ni la política es lugar para las mujeres hay otro registro quizá minoritario el de asumirlo como una cosa normal por encima del sexo de la persona de la persona que escribe y ahí he metido la respuesta o la recepción que hace el redactor general de la traducción de la obra de Mabley que hace la marquesa de Astorga que efectivamente le adjudica a ella y que le dice así la excelentísima señora marquesa de Astorga cuya modestia en ocultar su nombre es un nuevo mérito que realza el de su traducción ha dado publicando esta obra una muestra no solo de asifición a las letras sino también de su adhesión a los principios sanos de la libertad y de su odio al despotismo que siempre ha pesado más directamente sobre las personas de su alta jerarquía se está refiriendo a su condición de noble no de mujer si os fijáis aunque le atribuye esa autoridad de la traducción lo que le llama la atención al redactor general que sea una persona de la nobleza la que traduzca esa obra un breve fragmento para indicar que había otra manera de recibir las cosas y finalmente el medio el medio punto que yo creo que es la línea que va de alguna manera a triunfar o a sacar un espacio para intervenciones femeninas del futuro es decir los que pensaban que aunque la política no era cosa de mujeres sus responsabilidades en el ámbito privado doméstico la capacitaban para tener cierta proyección pública en determinados temas en determinadas cuestiones y aquí está el escrito del secretario de la Junta Superior de Gobierno de la Villa de Puerto Real Francisco Javier Molina que creo que ejemplifica esa intención españolas generosas los asesinos del norte enarbolan ya los puñales que perfidamente ocultaban y vosotras que hacéis entre tanto magnánimas españolas nada exijo de vosotras consultar vuestro corazón y vuestros intereses más la patria os habla ya imperiosamente todos los hombres buscan vuestra opinión y vuestros aplausos todos aprecian ¿quién conoce mejor que vosotras los resortes del corazón humano y el arte de moverlo? españolas como Roma salvada del furor de Coriolano la patria levantará un monumento eterno a vuestra memoria seréis reconocidas será bendita de la posteridad y de los padres al recordar a sus hijos el gran suceso de nuestros días no se cansarán de elogiaros y dirán a sus hijas gloriados de un sexo que une la belleza a la virtud la belleza femenina la identidad sexual pero también con la virtud cívica la virtud de la matrona de la matrona no por supuesto de la engager eso para nada y ya finalmente como prometía enlazar con el reglamento de las cortes efectivamente durante el trienio liberal cuando se pone de nuevo en vigor la constitución del 12 el reglamento de nuevo vuelve a expulsar a las mujeres del hemiciclo pero en este caso las mujeres sabemos que no se resignaron que acudieron según alcalde galiano a los subterfugios de la ropa talar para adentrarse en ello que se plantaron delante de las puertas de las cortes pues bueno incitando un poco a la risa a los sugieres que allí estaban pero sí que tenemos y sabemos que la viuda del héroe de guerra de la CIA doña Emilia Duggerberg que Jordi Roque ha trabajado también elevó una petición para evitar no tenemos el contenido pero sí el título que es tan largo que nos da pie para pensar en que ya existía allí un recuerdo una genealogía del valor cívico de las mujeres por la presentación que ella hace en estos larguísimos títulos que se llevaban en la época o sea que las mujeres no solo protestaron sino que obligaron a que los diputados se pronunciasen y tuvieron que debatirlo y discutirlo y ahí podíamos encontrar las tres posturas ¿no? es decir no para nada ¿por qué no? y bueno en algún momento habrá que dejarlas en esta ocasión la votación la perdieron las mujeres se les impidió hasta los años 30 si no recuerdo mal hasta 1836 las mujeres no pudieron entrar a la galería de las cortes pero finalmente bueno esa capacidad se les reconoció y bueno termino aquí porque seguramente me he pasado tres pueblos ya con la hora muchas gracias aplausos 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 aplausos